Bueno, aquí estamos de nuevo Percebe, te has ido al baño, cabrón Menudo momento Menudo momento, empieza la partida, tío A ver Yo le voy a marcar dónde voy Voy a ir Aquí, tío, a ver si tengo Algún arma secundaria Bueno A ver si entramos por aquí, no Porque haríamos ruido Vamos a entrar por aquí Porque estoy escuchando pasos, tío Aquí dentro hay alguno, tío Vamos a ver Vamos a abrir despacito Así que Que no nos oigan A ver ¡Oh! Percebe, ya te vas a ver Percebe Ha reventado el cristal, tío Qué cabrón Bueno, a ver qué hago Qué cabrón, Percebe, tío Percebe, tío Ponte los cascos Vamos a abrir despacito Tiene que estar por aquí Míralo Y ¡Ah! ¡Hostia, mira! ¡Más desnudido! ¡Ja! ¡Hostia, tío! Los pilotes explosivos Está bien, mola Ha explotado al rato, tío ¡Hostia, Percebe! Qué cabrón Ponte el casco Ha ido al baño el cabrón Me la ha ligado Por no ir conectado Ha hecho ruido Bueno, mira Al final Al final ha salido bien Y todo ¡Joder! El Percebe casi me la lía, tío Anda, tío ¡Joder! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!